Hoy el conjunto de asociaciones de consumidores, el que nos solemos reunir cada 15 días en el Energas, que es el órgano de control del gas a nivel nacional, tuvimos la visita no habitual del interventor, del interventor que vino a tratar de dar una explicación de lo que estamos viendo asombrados cuando el jefe de gabinete la semana pasada y el presidente ponen un tope del 400% con respecto a la tarifa anterior, después ahora dicen que no hay que pagar y hoy salen los diarios a decir que van a venir facturas cada 60 días. Y también vino el responsable del costo del gas que la Argentina produce a explicarnos un poco los valores de gas que estamos produciendo en este momento. Entonces fue una reunión de cerca de 3 horas que tuvo, que marcó por un lado, mostró que el gobierno casi duplicó los valores que se pagan a las empresas extractoras de gas entre que antes cobraban 2,4 cada millón de BTU, que es una unidad calórica, ahora reciben 5 dólares, o sea, hubo un aumento en lo que el gobierno decidió que los distribuidores, los generadores, los GNC y en último caso todos los usuarios le paguemos a las empresas petroleras. Por otro lado también hubo una información de que se consiguieron bajar los contratos de gas importado que vienen en barco a Escobar o a Bahía Blanca que eran altos en el gobierno anterior y se bajaron. Eso hubo un compromiso de dar una reunión especial para plantearnos cuánto cuesta el gas en lo que sería cuando entra el caño el año pasado y cuánto cuesta el gas con los aumentos que el gobierno dio a los petroleros y las rebajas que pudo conseguir en los contratos en este año. Esto es un compromiso para la semana que viene. Para el usuario quedó firme el planteo que habría que esperar no pagar la factura de gas. Que quede bien claro, la recomendación, la indicación es que no se pague la factura de gas. Claro. Que no se pague la factura de gas hasta que no haya una situación que la Cámara Federal defina si valida la política del gobierno, va a un tope del 400% y lo eleva a la Corte Suprema para que opine o vuelve a ratificar como nula el aumento de gas y lo manda todo el problema a la Corte. Este es un tema que se tiene que resolver en un lapso de 20, 30 días porque, como bien manifestaron, la situación de toda la cadena de pagos de las empresas distribuidoras, GasBan o Metrogas, nadie paga. Nadie paga, los pagan el gas, los se les paga a los trabajadores porque, claro, fue tal el aumento, y yo hemos charlado acá que llegamos a determinados valores que puede llegar el aumento a ser 1200%, o sea, multiplicar por 13 el mismo consumo del año pasado en algunos casos, que tuvo que intervenir la justicia ante esa desmesura, ante esa voluntad de querer bajar subsidios y duplicar el valor que se le paga a las empresas petroleras, vino esa desmesura de tarifas y entonces la justicia tuvo que actuar y anuló la resolución. En este momento, ¿qué hay que hacer? No pagar, esperar. Esto será el gas. Ricardo, ¿qué le podemos decir a aquella persona que pagó la factura? La persona que pagó, como es el caso hasta personal, que la tengo en débito o en tarjeta de crédito, esa persona le va a venir un reconocimiento en la factura anterior, eso también lo hemos hablado. También ellos están planteando el problema de aquellas familias que alquilaron recién o que habilitaron la casa para que tengan y reciban el tope del 400% de aumento referido a la tarifa del año pasado con la tarifa actual para que tengan una equidad con respecto al que viene consumiendo igual. El interventor del Energas planteó hay cosas que se resuelven desde la distribución y que es mi atribución. Ahora, que se haya duplicado el valor a boca de pozo y eso hace que las distribuidoras reciban el gas a un precio del doble en dólares que el año pasado.